Caminamos todos los días, para hacer compras, buscar los chicos del colegio o por consejo del médico. Pero, ¿y si hubiera algo mejor que solo caminar? Soy Connie Worbach, kinesióloga y deportista. Esto es Marcha Nórdica, el camino directo a la salud. Y Carlos y yo somos instructores diplomados en la Escuela Argentina de Marcha Nórdica. Hola, soy Carlos Urrutia, profesor de tenis y deportista de toda la vida. Los médicos recomiendan caminar. Marcha Nórdica nos enseña a caminar en forma correcta y saludable, para adoptarla de por vida. La Marcha Nórdica utiliza el impulso de un par de bastones especiales, para ampliar saludablemente los movimientos de la caminata natural. Incorporamos el uso del ten superior, movilizando 90% la musculatura. Unos 600 mútuos. Por lo que quemamos casi un 50% más de calorías que caminar, fortaleciendo además huesos y músculos. El peso se reparte en cuatro apoyos, lo que amortigua el impacto articular. Solo es cuestión de probar para darse cuenta de la diferencia que existe con caminar, porque si caminar es sano, la Marcha Nórdica multiplica los beneficios. Siempre que puedan caminar, pueden hacer Marcha Nórdica. Marcha Nórdica para mí fue un antes y un después. No solamente bajé de peso, sino que mantuve el peso que iba bajando. Encontramos un deporte para hacer un paso. Siempre que comenzamos a caminar, lo primero es la postura que debemos mantener en todo momento. El abdomen contraído, los hombros relajados. E imagínense que hay una cuerda en la cabeza que nos tira para arriba. Las vértebras hacemos fuerza hacia arriba, totalmente separadas. Con esa postura, caminamos continuamente. Si nunca hicieron ejercicio o tienen problemas de sobrepeso, articulaciones, espaldas, movilidad o estabilidad, pueden tomar tranquilamente los bastones y comenzar a practicar de una manera segura y efectiva. Pero, si desean una práctica más intensa, para descansar de fortalecimiento o entrenamiento competitivo, Marcha Nórdica también cubre las expectativas, porque está considerada una de las actividades físicas más completas del mundo. Si están recuperándose de lesiones, solo tienen que avisarnos. La marcha Nórdica permite manejar la rehabilitación, desde lo más suave a niveles con exigencia en aumento. La Marcha Nórdica proviene del esquí de fondo. Se originó en los años 30, en Finlandia, como una alternativa para entrenarse en épocas en que no había nieve. Caminar solos es aburrido, en grupo es mucho más entretenido y divertido, y ayuda a fortalecer la voluntad de compromiso con tu salud y calidad de vida. Y al final, un merecido relax antes de ir a descansar.